Ayer te llamé diez veces, deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces, deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas tu maquinita me contestó En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Y deja el recado, le digo cómo, espera el tono y entese a hablar Tu maquinita me tienes robado, tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper Te llamé larga distancia, fue larga desilusión Te llamé larga distancia, fue larga desilusión De nuevo pasé un mal rato, pues tu aparato me contestó En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Si deja el recado, le digo cómo, espera el tono y empiece a hablar Tu maquinita me tienes robado, tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper Te llamé larga distancia, fue larga distancia, fue larga distancia Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa, tú me recibiste con una sonrisa Qué vida Era mi cumpleaños ese día y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes, sí señor Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Saborcito Era mi cumpleaños ese día y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto se escande la pura Porque bailando te reina donde quiera Por esa gracia con quien mueve estas caderas Báile como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Báile como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Báile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Báile como Juana la cubana Empiezo bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Báile como Juana la cubana Pero mira, bailen como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto se escande la pura Porque bailando te reina donde quiera Por esa gracia con quien mueve estas caderas Muévela, muévela, muévela chicas Con la pura sabrosura Báile como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Báile como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Báile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Báile como Juana la cubana Tiendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Báile como Juana la cubana Un paso pa' delante y otro pa' atrás pero con ganas chico Un paso 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 pa' atrás pero con ganas chico ¡Ah! ¡Sabarcito! ¡Ah! 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 ¡Buena le asunto al lupito! ¡Ah! ¡Sí! Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando Música Música La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, vendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Música El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle me trae el encargo Música La pura salvazura La banda seguía tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegó Si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa de ese chicle el amor en otra se me aguitó Y por causa de ese chicle el amor en otra se me aguitó Música El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Y esta historia le pasó A Juan el Ganso Música El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Música 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 La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Música 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 ¡Ah! ¡Una víbora! ¡Ondulante! La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar La voy a encantar Con el sabor ¡Sabor! Y sé que la voy a encantar Y sé que la voy a encantar Y sé que la voy a encantar Pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video